Son imágenes de la salida de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El dictador ha sido exhumado casi 44 años después de su muerte, en medio de fuertes medidas de seguridad y una amplia expectación mediática. Medio millar de periodistas de todo el mundo se han acreditado para seguir de cerca el dispositivo, al que solo han tenido acceso a un reducido número de personas, además de 22 familiares, entre nietos y bisnietos. Entre ellos, los operarios estrictamente necesarios para extraer la loza de una tonelada y media de la tumba, un forense, la ministra de Justicia, Dolores Delgado y autoridades del gobierno en calidad de testigos. Francis Franco, el mayor de los nietos del dictador, ha asistido con una bandera preconstitucional. La exhumación duró casi dos horas, tras lo cual el péretro fue trasladado a hombros por familiares, hasta un coche fúnebre en la explanada de la Basílica. Hasta el valle también se han acercado nostálgicos y curiosos. A dar testimonio de mi lealtad. De nuestros corazones no lo van a quitar nunca. Bueno, con ver el helicóptero que salga me voy a quedar conforme. Sí, me parece bastante bien, tenía que haber sido antes. Desde la explanada del valle, el ataúd, el mismo en el que fue enterrado Franco en 1975, fue trasladado a un helicóptero de las Fuerzas Armadas, donde la falta de espacio dificultó la operación. A bordo han viajado, entre otros, la ministra de Justicia, el abogado de la familia Franco y el nieto mayor del dictador. El resto de la comitiva se ha trasladado por carretera. En su camino se han topado con una concentración no autorizada de simpatizantes del dictador, en la que ha participado Antonio Tejero, uno de los líderes del fallido golpe de estado de 1981. Ya en el cementerio de Mingo Rubio, en El Pardo, los restos han sido reinhumados en el panteón en el que está enterrada su viuda, Carmen Polo. A petición de su familia se ha celebrado una misa privada, oficiada por el prior del Valle de los Caídos y el hijo sacerdote de Tejero. El gobierno busca cerrar así un capítulo de la historia de España y corregir lo que consideran una anomalía democrática, que un dictador tenga una tumba de estado, donde ha permanecido desde su fallecimiento en 1975.